¿Qué es el guante de los españoles? Como dijo el nigromante, en la aurora del 16 de septiembre de 1810, Hidalgo arrojó el guante no solamente a los españoles, sino a todo aquel que pudiera tener la pretensión de colocarse más arriba de la soberanía nacional. Hoy, en pleno siglo XXI, la campana de Dolores está otra vez tocando alarma. La empresa canadiense Argonaut Gold pretende hacer una mina de tajo a cielo abierto para extraer oro, plata y cobre en el Cerro del Gallo. Y si no lo impedimos, lo primero que ocurrirá será la desaparición del Cerro del Gallo precisamente allá en Dolores Hidalgo. El tipo de explotación minera está prohibida en Canadá desde el año 2012. Muchos de nuestros abuelos dejaron sus vidas esclavizados en su propia tierra, al interior de las minas, donde lentamente fueron cavando su propia tumba. No hay mejor manera de celebrar la independencia que uniéndonos al reclamo de los pueblos de San Felipe, Dolores Hidalgo, San Diego de la Unión, San Luis de la Paz, Doctor Mora, San José Iturbide y San Miguel de Allende, que están otra vez en pie de lucha. En la cuna de la independencia, los herederos de Hidalgo no van a permitir esta nueva imposición colonialista que atenta contra el patrimonio colectivo y contra el derecho a la felicidad. Que se escuche en todo el país el nuevo grito de Dolores. No a la mina del Cerro del Gallo. No a la explotación de los acuíferos. ¡Viva la soberanía nacional! ¡Viva la cuenca de la independencia! ¡Viva México!